Seguramente quieren hablar del tema que están hablando todos, que es la deuda y cómo puede afectar a nuestras inversiones. Bueno, te voy a contar desde acá o desde acá, qué puede pasar en la Argentina con el arreglo de la deuda. En primer lugar tenemos que ponernos en situación. Todos están hablando de la fecha del 22 de mayo. La fecha del 22 de mayo es muy importante porque es la primera fase de negociación. Parece que el gobierno entendió lo importante que es arreglar la deuda y ha decidido que tiene que hacer todo lo posible para que no se rompa el crédito. El crédito es esencial para nuestra economía en general y sobre todo también para nuestras inversiones, que muchos de nosotros somos ahorristas. Sabemos que ahora se está negociando la deuda en dólares, la deuda con ley en Nueva York. Pero después viene la otra fase que es la deuda en dólares, ley argentina. Ahora, qué puede llegar a pasar? Puede llegar a pasar que se divida la negociación en varias partes. Porque como ya vinimos diciendo en este canal, tenemos la deuda que se generó en el 2005, en el 2010, que tienen otras cláusulas que la que se generó a partir del 2016. Entonces ahí se puede abrir en dos la negociación. Empieza a haber otras fechas importantes, por ejemplo, si en el caso de que no se llegue a un arreglo, la fecha del 22 de julio, que sería la fecha donde se empieza a tener un cross default, que es que otros bonistas empiezan a decir yo también quiero entrar en default. Yo creo que va a haber, me estoy mareando, no sé si hablar acá, no sé si hablar allá, no está tan bueno esto de las dos. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi camarita? ¿Esta? Drogas no. ¿Ok? Yo creo que va a haber un arreglo, pero esto no es negro o blanco. Acá hay muchos grises. Vamos a tener diferentes etapas, diferentes momentos. Por ejemplo, este que hablaba del 22 de julio. Por ejemplo, cuando se empieza a hablar de la deuda en dólares argentina, que es el segundo proceso, que ahí parece que van a ser las mismas condiciones que la deuda de ley Nueva York. Ahí es cuando la mayor cantidad de argentinos que tienen deuda van a entrar en primera negociación. Vos estás viendo este vídeo y decís, ¿pero qué mierda me importa la deuda si yo no tengo bonos argentinos por suerte en mi cartera? Bueno, te digo por qué, te influye mucho. Porque también las acciones se van a ver tocadas por este motivo. Como también el dólar. Puede haber un movimiento en el corto plazo si hay un acuerdo bastante amigable. El diálogo, que por más que haya otro proceso después que se divida en dos la deuda, vamos a ver capaz hasta una caída del tipo de cambio que la pudimos ver en los últimos días. O se puede llegar a ver, si en el caso de que se rompa también el dólar, una gran aceleración. Son movimientos de corto con mucha volatilidad. No hay que tratar de tomar decisiones de manera apresurada. Todo esto conlleva, digamos, que entendamos entre dos partes negociadoras principales. Por un lado, los fondos de inversión que tienen más tenencia y que representan al total de los acreedores. Después hay que ver al último momento quiénes son los que entran. Bueno, acordémonos que hay porcentaje mínimo, 50 por bono y 65 en el promedio de todos los bonos. En el caso de los bonos viejos del 2005 y del 2010 es hasta el 85% que necesitas para hacer un acuerdo de una reestructuración. Es muy importante que logremos esto para que la economía argentina pueda reaccionar. No traten de correr las noticias por detrás. Porque esto va a tener mucha velocidad. Vamos a ver mucha volatilidad. El gran secreto acá es ver qué pasa con los nuevos bonos al día siguiente. ¿A qué tasas salen? ¿A qué tasas salen de riesgo país? Sabemos que el riesgo país es la diferencia que nuestra deuda paga en base a la deuda de Estados Unidos. O sea, no es lo mismo que nuestra deuda empieza a cotizar con rendimientos del 14% que del 8%. Ahí está la discusión de cuánto es la verdadera quita. Y ahí está el eje de la cuestión. Es un momento para aprender también. Es un momento para leer, para estudiar, para analizar. Para que todos nosotros podamos tener más noción de lo que está pasando. Esto nos da un valor también que es muy importante todo esto que tienen con las inversiones. Cabeza, control. Eso, lo que hoy nos puede afectar, mañana nos puede ayudar. Por eso, también aprovechenlo por ese lado. No se sobreexciten, no hagan movimientos todo el tiempo siguiendo la corriente porque siempre llegamos tarde ahí. Seguramente vamos a tener novedades esta semana. Seguramente este va a ser uno de los tantos videos que vamos a seguir hablando de deuda. Porque la deuda tiene mucho por delante. No es que todo termine el 22 de mayo. El 22 de mayo termina una etapa. Pero va a haber otras etapas que seguramente por lo menos duren hasta fin de año. Esperemos que sean lo más leves por nuestro querido país. Por nuestras queridas inversiones. Por este canal que necesita muchos suscriptores. Y saben que me voy a seguir trabajando. ¡Chau!